Estructuras y diseños Ya estamos acabando Porque no queremos darle mucha teoría Porque para eso está la literatura Que sean estructuras simples Y coherentes No compliquemos la existencia Voz activa y clara Pedro comió manzanas Las manzanas fueron comidas por Pedro ¿Verdad que hay más palabras allá? ¿Por qué usted ríe? Esa es voz activa Pedro comió manzanas Variedad de formato Como hemos dicho Que el estudiante no se sienta Que está en una monotonía Recuerden lo que es monotonía Igual que yo doy en el curso de ADMI Le enseño los cinco tonos de voces Porque si yo voy hablando En este único tono así Y el estudiante lo que hago es un duerme tenene Pero si yo modulo la voz Bajo, subo El lenguaje corporal Pues entonces el estudiante se sienta motivado ¿Verdad? Que él sienta que la clase es interesante A pesar de que usted no está ahí físicamente Las herramientas que sean adecuadas Como yo le dije Miren, no todas las herramientas Hay paquetones Y hoy día que todo es tecnológico Muchas herramientas buenísimas Y por más buena que sea No necesariamente Se tiene que ajustar Para lo que usted quiere tocar en ese punto Sirve posiblemente para otra actividad Pero no para esta Combina enlaces de otros recursos No solamente nos vamos a encajar En lo que dice Pues le voy a dar un videito Allá en TED Que hay muchos videitos en TED Que son muy buenísimos Que usted puede encajarlo con el curso Y le pone el enlace Le pone otra lectura por allá Un video de fulana de tal Que hizo allá Con sus debidos permisos Como yo tengo el mío Le pedí permiso a una española Buenísima Y ella me dijo Úselo profesor No hay problema Pues ya está Validado Cumpla con la accesibilidad Esto es un problema Esto es un problema grave Porque no estamos cumpliendo Con la accesibilidad Hacemos material Y lo tiramos ahí Y olvídate Y la doctora Suele y yo Sabemos Que cumplir con la accesibilidad Es bien doloroso Pero hay que hacerlo ¿Ok? Eso quiere decir Por ejemplo Que cuando yo pongo Lo cuelgo en la plataforma En PDF El PDF Cuando un no vidente Tiene una plataforma Que lee el contenido Si no lo hacemos Miren lo que va a pasar Le va a decir Ese diseño Aquí en el background Se va a volver loca No va a leer nada Va a leer ese Tiene un dibujito ahí Que yo no sé lo que es ¿Verdad? Y fíjense que aquí dice Uno de seis Si yo pongo el Estructura y diseño Sin el numerito Cuando yo pase a la segunda Estructura y diseño Estructura y diseño Y el estudiante se queda No veo Me quedé en el mismo lugar Estructura y diseño Uno de seis Ya le está dando Información Estructura y diseño Dos de seis Ay me faltan Cuatro ¿Verdad? Entonces hay que decirle Que todo esto Es decorativo Para que el lector No se vuelva loco Entonces no estamos Conscientes de eso Lo tiramos ahí Y el que no es vidente Pues ya que se resuelva Eso es lo que nos está pasando Y hay que cumplir con las leyes Todo lo que pongamos Tiene que cumplir con eso La accesibilidad Y pensando Que ahorita lo voy a mencionar Pero me voy a adelantar Por si se me olvida En el diseño universal ¿Verdad? El diseño universal Es que usted va a preparar eso De tal manera Que los entornos Y el producto Que usted haga Lo pueda ver Cualquier persona Sin alterarlo Ay, espérate Que Yo tengo problemas visuales Pues hay que ponerlo más grande Pues pongo De un tamaño adecuado Para que Esa persona Pueda acceder a él ¿Ok? Estas son las herramientas Que tenemos Pues miren Tenemos la plataforma Institucional que es Moodle Es donde vamos a A colgar todo nuestro material El contenido Este Contenido digital en texto Como OneDrive Que es el que también tenemos ¿Verdad? Tenemos imágenes Que ya tenemos el permiso Ellos nos dan el permiso Como es Este Unsplash Y Platicón Que me metí ahorita Yo no había sabido de eso Pero También Este Janice En el curso anterior Dio un listón De 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 Materiales Que podemos coger de ahí Y ya tenemos el permiso Porque ustedes saben Que no todos Los que están en internet Podemos agajarlo Por los pelos Y ponerlo ahí Porque podemos estar cometiendo ¿Verdad? Del copyright Es el que yo uso No splash Y también Cuando Este semente Se lo estoy recomendando A ellos Cuando me hacen presentaciones Porque a veces Ponían Este La unión en costa Y pues No Hasta por alto Pero El copyright Tenemos que tener Claro Recomendarle Claro que sí Este Los videos Como Grabar Cómo editar Que está con el El de aquí La edición El video de edición Nosotros tenemos Screencast automatic Para la facultad Se puede solicitar La licencia Ok Yo Probé con otros más Pero A mí se me hizo Más sencillo El screencast Para edición Por lo otro Un poquito Y uno no tiene tiempo Para sentarse Hay que Todo es un curso Para aprender Eso Esto lo ve Como más intuitivo Y más fácil Para editar Los videos animados Eso es un ejemplo Pautum ¿Verdad? Que es bien chévere Porque sale un muñequito Hablando Y salen escribiendo Y para cosas cortitas ¿Verdad? Como También lo usan En los anuncios Y uno se acuerda De eso Hay movie Para los que tengan Este Mac Y el otro Es el El DPC ¿Cómo se llama? Yo no lo uso No me olvido El DPC Porque no lo uso El editor de video DPC ¿No te acuerdas De que estoy en el banco? Es que no lo usamos Pero Movie Maker Movie Maker Y el diseño gráfico Pues Ya para Yo digo Cuando yo veo Adobe A mí se me paran los pelos Porque para mí Es tan difícil O sea Hay que tener Como una especialidad Para abrir el comienzo Pero tenemos especialistas Que nos pueden ayudar Por aquí Claro que sí Así que Saben que En caso de que Les interese el programa Roddy es experta Conoce muy bien Y les puede ayudar ¿Ok? Si no Levanta la mano Roddy Aquí está Acá atrás Recuerde que El equipo de educación A distancia Pues Nosotros no tenemos Que hacer todo Exacto Ellos nos van a apoyar Si usted quiere Por ejemplo Ahorita le vamos a hacer Un curso Un banner del curso Le envían un comunicado A Roddy Yo quiero que me prepares Esto Y le hace su banner Que estamos tratando De que todos los cursos Se parezcan ¿Verdad? Que estén diseñando De la misma estructura De la misma manera Entonces Si quiere agregar Con él un video Y usted dice Ay Dios mío No sé cómo Ahí está Yari Yari Ayúdame con este video Elimina esto Edítalo Y él nos ayuda ¿Ok? Los equipos Que tenemos que tener Pues miren Una computadora Celular y tableta Cámara naturalmente Porque tenemos que grabar Micrófono Porque si no No podemos escuchar Los programados necesarios Para trabajar Como son Creamcast Y adobe Y todas estas cosas Que usted quiera ¿Verdad? Un teleprompter Un teleprompter Es una cosa Que usted ve al frente Y usted Cuando diseña el curso Que usted va a leer En lugar de estar Mirando por abajo O usted De alguna forma Que se note Que usted lo está haciendo De manera natural Y pantalla verde Y otros equipos Que lo Que Que sean necesarios Para usted Entregarle un material De calidad Porque eso también Influye En la calidad Del curso Va a influenciar En cómo se va a sentir Ese es el look and feel Cuando un estudiante Ve algo así Ay, qué lindo Se ve eso Ay, mira Que ya me ativo Ay, qué bonito Ay, me encanta ¿Verdad? Queremos provocar eso Para que la persona Se quede La simplicidad Es la consigna principal Cuando se trata De microaprendizaje Simple Alvaro simple Cada elemento Debe ser fácil De entender Procesar Y digerir En minutos Para lograrlo Tenga en cuenta Que menos Es más Que menos Es más Miren Yo busqué ahorita Una estadística rápida Con medio Producida De la Los cortos De los videos El 70% De las personas De 18 A 49 años Están dejando De ver Televisión Y se están Yendo Al YouTube ¿Ok? El 32% El 10 El 32% El otro 70% Ven videos De marcas Que duran ¿Saben cuánto? 31 segundos A 60 segundos Busque eso Un video De marcas Para que usted Vea cuánto dura Además de que le cuesta ¿Verdad? Por eso Que no hacen Cortitos Pero o sea Que El 70% De las personas Buscan En YouTube Cómo hacerlo Ah yo quiero ver Cómo hacerlo Ah pues yo Eso es fácil Cómo hacer Cómo Yo también O que tienen Yo soy fulano De tal Ernesto Soto Yo trabajo En la Universidad De Puerto ¿Tú sabes Lo que yo hago? Le corta La introducción A mí no me importa De dónde tú eres Y quién tú eres Dime cómo hacerlo Ya Que eso es lo que Tratamos de La gente busca La inmediatez Porque no tengo tiempo Quiero hacerlo rápido Y aprender rápido Y tenemos que aprender De eso De eliminar Todas esas introducciones Súper largas De darle cortito Y vaya al grano Que sea simple ¿Ok? ¿Cómo cambiaron Los estudiantes? Miren Hay que medir Hay que medir Siempre En Administración De Empresa Hay que medir Siempre Hay que cuantificar Pregunto al estudiante Cómo Haga encuestas El I cada vez Hace me gusta Porque ya hace Grupos focales Con los cursos en línea Los que une Y le hace preguntas ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Verdad? Porque hay que Buscar las dos ¿Cómo mejoraron El aprendizaje? ¿Quién le gustó? ¿Cómo le gustó? ¿Qué le gustaría Que tuviera? Y eso nos lo comunica A nosotros ¿Verdad? Yo siempre le pregunto A los estudiantes Ya sea En cursos presenciales O en cursos a distancia Las pregunto ¿Cómo te ve el curso? ¿Le gusta? De hecho Tengo una persona Que es Tiene problemas visuales Y a mí me preocupa A él Porque pueda leer Cómo el curso Puedes ver bien Sí, profesor No tengo ningún problema Leo todo bien Él tiene que acercar Todo así ¿Verdad? Pero lo está haciendo ¿Verdad? Otro que tenía Un problema de visión O suavización ¿Cómo Sientes que se está explicando? Sí, profesor Porque la grabación ¿Verdad? También la incluyo La transcripción Porque a muchos No les gusta ver Lo que usted crea Yo prefiero Imprimir Lo que usted habla Y yo leerlo Porque me gusta marcarlo Me gusta tomar notas Hay diferentes formas De aprender Que tenemos que tener Consciente de eso ¿Verdad? Pues hay que darle Todas estas herramientas Al estudiante Para que él pueda hacerlo Y pueda ser exitoso Estas son las fases Análisis y planificación Que yo quiero hacer Mi título Objetivo Mi audiencia Diseño O prototipo Yo quiero hacer esto A veces ¿Cuántos módulos Se va a componer? Déjame verle prontuario Que el prontuario Ayuda muchísimo ¿Verdad? Para cumplir Entonces Vamos a Desarrollarlo Una vez yo tengo Todos los muñequitos Y el contenido Y todo esto Vamos a implementarlo Lo monto en la plataforma Y lo evalúo Es importante Las cuatro partes De la administración La última Es el control Control es revisar Si mis objetivos Se cumplieron Y si no se cumplieron Porque no se cumplieron Investigar Para entonces Yo elegí Modificar Siempre hay que modificar Si queremos mejorar Hay que modificar Ay, pero real Esto no me ayudó Este objetivo No estaba muy claro Los estudiantes Tienen estas dudas La gran mayoría Pues vamos a mejorarlo ¿Verdad? Así que esas son las fases Pues En resumen Se explicó Que es mi coaprendizaje Se discutieron Algunas características Y formatos Identificamos Identificamos las ventajas La estructura Y diseño Y vamos a ver Algunos ejemplos Entonces ahora Vamos a salir de aquí Y vamos a ir Yo voy a empezar Con el mío Después Liz le va A compartir El Parte del curso Miren Este Eso panel Es lo que hace Roddy Sí Voy a enseñar Este curso Y le envía A Roddy El nombre del curso ¿Verdad? Y ella prepara Un banner bien bonito Y usted la engancha Ahí O nosotros La enganchamos O Janice Ya está Esta es la estructura Que tenemos Que todas Se van a aparecer ¿Verdad? Que tiene todo Lo que necesita Ahí Para que el estudiante Pueda navegar Y voy a ir Un curso Aquí De Aquí A este módulo El módulo A Pues aquí tiene El videito Los videos Fíjense Ustedes vieron Cómo se presentó Nuestra presentación ¿Verdad? Tenía que Secciones Pues así mismo Que nos vamos a hacer Los videos Por cada sección Es un videito ¿Verdad? Y usted Cuando vaya a grabar Tiene que ser una forma Que sea De transición Cuando usted Que va para la próxima sesión Hasta aquí Esta sesión En el próximo video Vamos a ver la sesión De estructura y diseño De micro aprendizaje Lo dejaste aquí Cuando viene el próximo video Bienvenidos al curso Ta 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 Ahora vamos a explicar La estructura y diseño Y es explicar Hace un cierre ¿Verdad? Y una apertura Para que haya esa transición Aquí están los videitos Esto es un libro interactivo Es una Una actividad De H5P Y aquí están Los cinco Partes De este módulo ¿Verdad? Aquí tiene El A Y observen Que dura ¿Cuánto? Dos minutos Tengo el B Dura Dura Cinco minutos El otro Es bastante larguito Y dura Diez Once minutos Cinco minutos Y seis minutos En todo Se fueron media hora Claro Por el estudiante ¿Qué hace? Como está en módulos Ah, yo puedo ver esto Ahora Ay, espérate Que ahora no tengo tiempo Ah, pues yo Después yo sé Que voy para el bus O después yo sé Que Ay, espérate Que quiero ir atrás Porque el estudiante Me dice Que me quiero repasar Profesor Ah, pues Va Al módulo que se quedó Y lo que pasa Y esa es la flexibilidad Que le da En hacerlo En micro En pequeños pedacitos ¿Verdad? Piensen que a veces Queremos Es que tengo que cumplir Catorce Catorce capítulos Tengo que cubrir Es importante Cubrir catorce capítulos O que el estudiante Menos Y aprenda más Tenemos que enfocarnos En eso Porque a veces Queremos tanto material Que cuando usted Sale de Cuando el estudiante Se va No se le quedó nada ¿Verdad? Cuando yo empiezo Todas mis clases Le digo ¿Cuáles son las cuatro Fases de la administración? Vamos Y lo pongo a gesital Para que se lo aprendan Y digo Si usted sale de AD Usted no sabe Cuáles son las Las áreas Miren La repetición Es importante Y le doy Cosas pequeñitas Para que se lo aprendan Pues estos son ejemplos De cómo usted Debe dividir Y preparar Las presentaciones Que el estudiante A sí mismo Pues la pueda acceder Entonces ahora Liz Va a compartir En mi caso El curso que estoy ofreciendo Este semestre Es del área De la educación Así que Pues el tema Es enfocado A la integración De la computadora En elementos educativos Y particularmente En el módulo Que estamos trabajando Ahora con los estudiantes Yo tengo un reto Y es que Mi reto Es una combinación De audiencia Tengo estudiantes Regulares de aquí Pero también Los tengo combinados Con maestros Del departamento De educación Al mismo tiempo Para su certificación Así que Al tener una audiencia Mixta El reto es mayor Y yo pues he tratado En cada módulo De integrar Distintos elementos A ver Cuáles Los que más ¿Verdad? Aportan Al aprendizaje De este grupo Que es diverso Así que En el módulo 5 Particularmente Estábamos trabajando El tema De comunicación Y nosotros Aquí Les voy a buscar Por aquí Esta Obviamente Como bien mencionó Ernesto Siempre Integramos Lo que es El libro Interactivo Como un medio De guía Para ellos Acceder Todo el contenido De la clase Principalmente ¿Verdad? Eso después Lo combinamos Con otros elementos Siempre le incluyo Una descripción De lo que incluye El libro En la parte superior En el centro Una portada Para que ellos Sepan De qué es el libro En este caso El tema Que estábamos Trabajando En esa semana Que básicamente Termina el sábado Es de redes Y marcadores Sociales Y tienen que hacer Una actividad Educativa Utilizando Esa herramienta Así que El enfoque Es ese Marcan aquí Acceder Obviamente Pues tiene Su portada Similar Igual que Como hace Ernesto Que se le coloca Una portada Siempre igual Para que ellos Tengan una secuencia Visual De lo que se les Presenta Integra el video En mi caso Trate de no pasarme De los 15 minutos Que era el máximo Este El primero Es un poquito largo Porque era difícil De dividir El contenido Pero lo maravilloso Es que te permite Como ustedes saben Integrar las preguntas Dentro del video O hacer las preguntas Después que hagan el video En mi caso Para modo de ejemplo Ya yo previamente Había utilizado La otra alternativa Pero como habíamos tenido Problemas con la plataforma Que el video interactivo Per se Con las preguntas Integradas No estaba subiendo Correctamente Pues nosotros En mi caso Yo lo que hice Fue que les creé Una página aparte Y las preguntas Se las puse Debajo del video Después que ellos Ven el video Tienen la actividad Interactiva ¿Ok? Así que es requisito Que ellos vean el video Y hagan la actividad Y entonces Luego yo lo evalúo Porque la plataforma Me da un reporte De las actividades Que ellos han realizado Así que Luego ellos Aquí contestan Las tres preguntas Relacionadas Al tema En este caso De las redes sociales Luego que contestan Pasan al segundo video Y como pueden notar Incluimos el enlace De la presentación Para darles la oportunidad ¿Verdad? Que aquellas personas Que no les gusta El asunto del video Simplemente quieran Cotejar la presentación O quieran leer La transcripción Completa Con los comentarios Que en ocasiones Ustedes saben Que la transcripción También toma tiempo Porque ahí es Incluir todo lo que Ustedes dicen En el video Y muchas veces Pues aquí Yo tengo que reconocer Que hemos tenido Muchísima ayuda También de Yarif Y del equipo De educación a distancia Porque cuando no tenemos El tiempo de hacerlo Todo a la vez Cuando nos piden Esta información ¿Verdad? Repentinamente De una semana a otra Pues necesitamos La ayuda de otras personas Así que Para la transcripción Ustedes la escuchan No sé Si le da dolor de cabeza A la transcripción Es crítica Aumatic Lo hace automáticamente Lo hacen también Pero tenemos que estar Conscientes Que tenemos que pronunciar Bien Y que nos vayamos Con una cajetilla Porque les cambia La letra Sustituye el término Por otro Y en mi caso particular Fue un reto mayor Porque yo quería Integrar en el video Pues si La portada Quería Yo quería salir Como pueden ver ahí Y después Y después Entonces quería Presentarles El contenido Así que Ese asunto De variar ¿Verdad? Y estar cambiando Constantemente A la información Integrar otros módulos Dentro de esa pequeña Grabación Pues coge más tiempo Y al tratar De sacar la transcripción Pues screencast Ahí como que se confunde Así que Es importante Hacerlo con mucho tiempo Claro Coge tiempo Pero queda súper bien Y también Les permite Al integrar Sus rostros Sea una foto O sea un pequeño Videito inicial Donde ustedes se vean O al final Diciéndole algo Al estudiante Como que para preguntas Por favor Contáctenme O miren Vayan al módulo A tal sección Para que Accedan Otra información Adicional Pues viene súper bien Porque ellos Entonces se sienten Más cercanos Al profesor ¿Verdad? Eso es bien importante Así que Lo que hice fue Que en el segundo Video Pues también Integré Las tres preguntitas Adicionales Relacionadas al tema Siempre las preguntas Y esto El sistema Le llama Actividad interactiva No es para Sancionar el aprendizaje Al estudiante Si se equivoca Salen mal Aquí es simplemente Que ellos vean La área a mejorar Si ellos se equivocan Al contestar Pues el sistema Les va a decir Un reporte Mira pues fallaste Trátalo otra vez Y rápidamente Ellos vuelven Y lo intentan Y lo hacen bien Así que pueden Integrar eso Y de verdad Que funciona muy bien Al momento He tenido En este caso ¿Verdad? Modo de ejemplo He tenido Una buena acogida Con esos estudiantes Especialmente Los maestros Del salón Tradicional Que ellos pues Necesitan Como que ese feedback Intantáneo De la información Y ver si están Bien encaminados En el aprendizaje Así que Pues espero Que esos ejemplos Les haya gustado Algo que ustedes Hayan integrado Que nos quieran Compartir No, no Yo no sabía Que la actividad Interactiva Se podía colocar Dentro Porque yo las tengo Fuera Pero me parece Mucho más atractivo Dentro de los videos También Exacto Aquí Aquí están Integradas Al libro Per se Exacto Pero lo tienes Como Ajá Lo sacaste Al módulo Fuera Exacto Muy bien Que bueno Si porque También como que En un solo lugar Recoges todo Y ellos saben Que tienen que ir Ahí y hacerlo Todo en ese espacio Al momento Ha gustado ¿Verdad? Eso yo sé Que depende De los grupos Pero he tenido Bastante acogida Si en términos De los videos A mí me pasó Con grupos diversos Algunos les gusta Que aparezcas tú Dando Exacto A otros Y me dicen que no Que eso se convierte En un distractor Ajá Que prefieren Escuchar Escuchar la voz Nada más Y entonces A mí se me ocurrió Lo que hago En las presentaciones Coloco una foto La foto Chiquitita En la parte inferior derecha Pero en cada módulo La introducción De los que ellos Se van a encontrar En el módulo Pues yo hago un video De mi persona Explicándole Todo lo que se van a encontrar O sea No me van a ver Nunca más Ajá En esas presentaciones Solamente las fotos Sí Claro Pues los dos grupos Exacto Eso fue lo que yo traté De hacer Que yo solamente salgo Como que dos o tres segundos Al principio Y dos o tres segundos Al final Y ya El resto es La presentación Una grabación De la pantalla De la computadora Explicando unos procesos Pero de verdad La técnica El profesor Lo escoge Sí ¿Verdad? Es un estilo de aprender Claro Me gusta ver La persona Sí Uno puede variarlo Escribir La gente me dice Si te van a dar el hand out No, no Es que a mí me gusta Escribir Para que se le grabe ¿Verdad? Hay personas que aprenden así Se puede escoger Y hacer un balance en eso Porque no todos los módulos Tienen que verse igual Tampoco ¿Verdad? Así que Estoy tratando de ver Un video interactivo Ok Este es el El de las preguntas El de las preguntas Cuando usted hace una pregunta Miren, salen aquí Los puntitos Aquí hay uno Aquí hay otro Ese también está chévere Le voy a poner Para que ustedes vean No El H5P Te permite Dentro del H5P Está el video interactivo Y el libro interactivo O sea Este es un libro interactivo Y dentro pongo Un video interactivo Ok Ahí están combinadas las dos Sí Vamos a ponerla aquí Vete para atrás un poquito Pero o sea Tú tienes el video En Screenshot Y lo pones No Cuando tú subes el video ahí Tú lo subes sin las preguntas Pero H5P Te permite Integrarle Después las preguntas Y tú escoger En el momento que la quieres Exacto Lo programa Lo puedes programar Él está explicando Se detiene el video Porque el video se para Digo Es preferiblemente Que usted le ponga Pausalo Porque si no sigue hablando Y si la persona No se da cuenta Miren Mientras tú lo estás editando Le pausa Ya yo edité Ya yo edité mi video Ya yo lo edité Y ya puse Le bojé todos los ejores Lo subí Como un video interactivo Y ahora me pongo a verlo Y digo Espérate Que yo quiero una pregunta Aquí Entonces ahí le digo Párate En el segundo que desea Lo haces después Después Es después de hacer el video Después Y cómo le digo Para todo Ah porque Aquí te dice Él te va guiando Te dice Pon el video Con la interacción Y tú vas Paso 2 Y añades la pregunta Y añades la pregunta Y te dice Que va a escoger Un cierto y falso Selección múltiple Llena blanco Te da como 6 alternativas ¿Verdad? Sí La pregunta es ¿Quién nos ayudará Hacer eso Porque Nosotros mismos Todos Todos tenemos experiencias Claro Hay que sacar Una cita Próxima Sí pero ya Es más individualizado Porque como es Cada caso Y cada profesor Ya debes tener Una idea Del video que vas a usar Las preguntas Que quieres integrar ¿Listo? Sí Y porque obviamente La idea es Nosotros ayudarlos Solamente a integrar La pregunta Es fuerza Es fuerza de aprendizaje Y ves Se detiene El primer paso Que le hacen A los copermenistas Deje de tener Y ellos te contestan Y dice Chequéalo Verifícalo Y tienen dos ejemplos Diferentes En este caso Las preguntas Están integradas Al video En el ejemplo Que yo les brindé Las preguntas Están en una página Separada Al video Dependiendo De lo que ustedes Prefieran ¿Ves? ¿Y uno le da Varios intentos O no? Sí Ellos pueden contestar Nuevamente Intentarlo Puedes decirle Intentarlo nuevamente Le da otra oportunidad Debes repasar el tema Sí Sí Así mismo Si le pones Yo siempre le pongo Un 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 feedback ¿Verdad? Debes repasar Por no decirle Que fracasaste ¿Verdad? Ok ¿Ves? Aquí Hago otra vez Le di Otra vez Ok Intentar Otra segunda vez Este ¿Qué era? Departamento de Estado ¿Ves? Y ahí Entonces continúa Y sigue el video Y ta 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 Después va a hacer Otras preguntitas más Por ahí Y así El puntito amarillo De los anuncios De YouTube Eso sí Eso mismo Sí Es lo mismo Y entonces ¿Ese avalúo Le aparece al estudiante En algún lugar? Sí Al final Le doy un informe Al final de Da como un reporte Le doy un informe Sacaste De tantas preguntas Sacaste tantas Vuelve Sí Eso es muy bueno Porque refuerza Y después vuelve Y le hago Esas mismas preguntas En un examen Sí Ellos le gustan Eso tal vez Y es automático Sí Sí porque ahí El profesor no interviene Eso es El estudiante Con la plataforma En su tiempo Y espacio Porque yo se los integro Pero al final Del video Le doy como Preguntas de repaso Y como Probita corta Pero ellos no tienen El feedback Es lo que estoy Me estoy dando cuenta Sí Ahí sí lo tienen Y en la otra opción También Sí Sí En la S5P Te permite integrar Todo eso Puedes poner Flashcard Tú sabes Tarjeta Bueno Bastante variedad Y el estudiante Si se motiva Donde yo Ay espérate Que ya me ha venido Una pregunta Deja estar Viendo el videíto Porque me va a hacer La pregunta Del tema Sí 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 Pueden ser juegos También No tiene que ser Como que tipo Examen O prueba Pueden integrar Muchas Muchas actividades Ahí mismo Sí Dentro de Moodle Dentro de Moodle De hecho Vamos a dar un taller Sí Ahora el próximo mes Viene un taller Exclusivo De H5P Así que Ustedes estén pendientes Al anuncio Para que participen Y entonces Lo van a hacer Práctico ¿Verdad? Para que se puedan conectar Y crear en el momento En caso de que Ustedes así lo deseen Bueno No es el tema principal No quiero complicar nada Déjame decir Una pregunta Si me interesa saber más Sobre el pideicomiso Puso Que nos pueda dar Pregunta ¿Qué pasa? Incriben en el departamento De tu estado Y escoge Una de estas alternativas La mejor que sea Para tu empresa Ahí está Ahí está ¿Ves? Entonces viene La alternativa ¿Cuál de las siguientes De las estructuras Lo que acaba de explicar? ¿Verdad? La corporativa Chichichá Pues no es Donde está Comunidades Porque eso No tiene que ver nada ¿Ves? Y ahí Continúan ¿Dónde solicitar Los permitos? ¿Verdad? Esta es la Pues así es que Lo conteste Sí Es como un detente Al video Sí Sí Para que pase el concepto Eso lo escribió Vuelve otra vez Y mire otra vez Es muy bueno Al video No Gracias.